hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy voy a reaccionar a un nuevo pedido de ustedes acá en los comentarios siempre me dejan muy amablemente recomendaciones para reaccionar en este caso es un artista que no conozco se llama el tema es hasta chipper versus no sé santa sault mac maquia sarah socas sophie gabbana y camilla o sea no sé quiénes son no sé dónde son pero bueno las voy a conocer en este mismo momento si ustedes no la conocían la van a conocer también conmigo y si ya la conocían nada bienvenidos a mi canal y ahora sí vamos con una nueva vídeo reacción musical tienen cara argentinas para mí y parece estar en el hall de un cómo se llama esto de un el lugar este me tenés la vincha de un gol santa no estamos en venta que mala renta da igual si la aguja va rápida o lenta estoy sedienta para bailar encima de la mesa y pisar contratos de estos ricos y burguesas date la vuelta empieza la reyerta mis derechos no se dicen a golpe de tarjeta una oda la locura es mi obra completa yo yo sigo suelta me subo por la piedra me junto con mi chica y mi cora no es de piedra y me gusta eh donde hace en la oreja en la orejita quita yo yo entre sonrisas seré rica lucho con talante y nadie me explica porque tanta angustia se me multiplica hoy eso de la santa pereza y yo soy maldita yao dice entre a la ráfaga tropical del petrano para que este caribeño son todas de españa ella era de barcelona tener esta de valencia y escuchame ella rapea por dos eh que genial me hace golar mucho la voz a flor de rap de ese fuerte mira donde estoy el peso que estoy cargando en mi obligo estamos abriendo fronteras quitando cadenas los latres que queman a una sociedad enferma está la flecha directa para las penas que pesan recesan progresan esta es la nueva era llegan a mi trono es clavado mi bandera y este es el legado que yo dejo en el hip hop para el día que yo que difícil estoy escuchando la primera principal me encanta como está rapeando pero pienso en qué difícil que es estar bailando hip hop viste el fontartín jing 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 fíjate cuesta un montón o sea desde mantener todo el tiempo la concentración y el es como que el movimiento por ejemplo la chica de la remera que tiene muchos colores es como que ya no tiene muchas más ganas de bailar la primera que rápido es como que se reía porque salía no pero igualmente me encanta el tema me está gustando muchísimo no me muera no hay ranking monkey no eres dada y yankee ya está el bollón que en mi paz me trae a visión avisan el walk estoy bailando esto tirti dancing te difícil para pagar el parque si ya soy yurásis al parque para que devore rp cual si fueras ya si quiero ser un classic sonar en cassette más de que ítem ves que de cany west como taylor sé que hate is gonna hate esos pussy breakers creen que son drake hasta que me arresten no les doy un break ready beats made a hits like doctor dream más de laurin hill que de brini spears estilo jambeef ready pa morir hasta que me maten mataré por ti ah sí me gustó le 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 te tiro la cloaca su mierda desde lejos y no tenés lugar por eso uy no vi donde este donde este no vi ninguno de donde es barcelona de me espera y esta es esta es de cuan de donde ella donde es de madrid mirá vos me gustó muchísimo ahí viene ahora si de barcelona de vuelta que cuna de talento que es barcelona por dios estamos ahuyentando la police fumando algo de clean cantando y rapeando bien fuerte en honor a vivir es algo que siento muy lejos a veces de mi pero tengo una sensación de que esta por venir nunca dejo de esperar todas sin mis ganas por eso el cabecerio cruzan por mi cara y ya 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 llego a cuatro elementos partiendo todo está bien uy me gusta queriendo hacerte sentir igual que lo estoy haciendo queriendo que mame nuestro flow igual que hiciste con ellos porque también somos de queens este es un ecualito para sonar estamos por tu son y no bajan hasta llegar porque vamo pisando fuerte como un animal leona preparada para salir a casar y ya valenciana no me llames que yo me quito de en medio la repercusión no es un criterio posicionaste si las cosas se pone seria desconfía en lo aprendido y desafía la materia desaparece el privilegio con en la miseria no me llames dolores que estoy colgada con los bolsillos vacíos y la mente es clava al fondo de la sala tuve notas a mí me lo vi venir así mueve tus cadenas la luz es ciega rebota el odio entre tantas carencias la imposición de la supervivencia es apoyo mutuo lo sufre lo sufro ni juicio ni indulto todo es posible cuando no es seguro la verdad son perspectivas el error es múltiple por eso lo complique no quiero estar dentro de su circulo me vigila desde el ojo del discípulo terminó que hey 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 tiene muchos blogs estas pibas boludo hey increíble 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 ya está terminó no disponible en toda la vida ay muy bueno la verdad que me gustó muchísimo me gustó muchísimo es increíble o sea es muy destacable la potencia artística que tiene que tiene madrid obviamente es la ciudad capital pero Barcelona y Valencia para mí son las afluentes más grandes de todo tipo de artistas de todo tipo de artistas tenés músicos tenés pintores plásticos tenés actores tenés series de televisión tenés o sea en la comunidad valenciana y en Cataluña tenés todo todo lo que es arte pero está todo explotado es una locura es un salpicadero de artistas o sea pillás una batosa y ser un artista es una locura músicos pero a patadas a patadas es increíble acá en el COI es increíble la cantidad de músicos que hay no 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 me encanta ¿saben lo que pasa? que el arte es cultura y acá están zarpados en cultura es hermoso me encanta estoy muy feliz viviendo rodeado de tanto arte amo vivir en España sinceramente amo vivir en España me encanta es un país hermosísimo y bueno nada gracias a ustedes gracias al comentario para reaccionar a esta a esta banda que no sé si es una banda se llama Chipper vs o Chipper V2 y bueno a Santa a Santa a Santa Salud a Mikea a Sara Socas a Sofía Gabbana a Kiamia a bueno producción Oscar Clap Oscar Clap che pueden ponerse el nombre más fácil de leer la puta madre bueno gracias a ustedes por el temazo que hicieron fue excelente estuvo buenísimo y gracias a todos los que están acá viendo este video de corazón un beso muy grande si no están suscriptos diganse y ahora sí nos vemos en el próximo video chau chau ha 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 Gracias por ver el video.